Hola, soy Claudio Herrera Iamunaqué, docente de la Universidad Nacional de Piura. El tema que vamos a tocar hoy es el análisis del libro ¿En qué momento se jodió el Perú? A pesar que es un libro que ya tiene sus años, escrito en el año 1990, sigue la interrogante ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Quizás es un análisis muy crítico, tenemos la peculiaridad de echarle a culpa a todo, pensar que la conquista, pensar que la invasión, pensar que el equidobernante, pero también hay que ser una mea culpa ¿no? Nosotros los ciudadanos de Pi también tenemos mucha culpa ¿no? Y seguimos jodiendo el Perú, disculpen el término, pero es tal cual ¿no? Entonces, lo interesante de este libro, se hace un análisis de cada uno de los capítulos de ¿En qué momento se jodió el Perú? Y llegamos a una conclusión sobre la realidad que estamos viviendo actualmente ¿no? Porque seguimos en ese proceso de seguir jodiendo al Perú ¿no? Jodiendo al Perú en el amplio sentido de la palabra ¿no? Pues la corrupción, la pasividad de todos y cada uno de nosotros, no respetar las señales de tránsito, colarnos en una cola, X motivos ¿no? Muchos hechos que nos permiten seguir a este país que tanto queremos jodiendo ¿no? A continuación es un trabajo analizado por mis alumnos del Curso de Defensa Nacional, espero contribuir con el análisis de este libro para poder mejorar ¿no? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Doris Araceliabal Ríos, voy a escenar acerca del libro ¿En qué momento se jodió el Perú? Este es un trabajo encargado por el profesor Claudio Herrera Llamonaque del Curso de Defensa Nacional. Para empezar con la exposición tenemos una ficha técnica. El título del libro ¿En qué momento se jodió el Perú? Autor Luis Guillermo Lumbrera Salcedo y otros autores. Su edición en mayo de 1990, Editorial Mía Batres S.A. Las líneas de investigación son los aspectos sociales, económicos y hechos del Perú. Biografía de Luis Guillermo Lumbrera Salcedo. Es hijo de Elías Lumbrera Soto y Rosa María Salcedo. Nació el 9 de julio de 1936 en Ayacucho. Cursó su educación primaria en 1944 a 1949 en el colegio Sagrados Corazones de Recoleta. En 1950 a 1954 cursó sus estudios de secundaria en el colegio Antonio Raimondi. En 1959 se graduó de bachiller y doctor en etnología y arqueología en la Universidad Mayor de San Marcos. En el año 2002 fue nombrado como director del Instituto Nacional de Cultura. Este personaje es reconocido como uno de los arqueólogos más brillantes de Latinoamérica porque impregnó una nueva perspectiva a la arqueología con valiosos aportes no sólo en el aspecto descriptivo y analítico sino también en el plan teórico. Tenemos algunas de sus publicaciones. En el año de 1970 los templos de Chavín. En 1972 de los orígenes del estado en el Perú. En 1974 la arqueología como ciencia social. Ahora mencionaremos algunos premios que ha obtenido Luis Lumbreras. En el año de 1970 obtuvo el premio nacional de cultura. En el año de 1993 obtuvo el premio Humboldt a la investigación científica. En el año de 1996 el premio nacional a la investigación científica. En 2013 el premio mejor arqueólogo latinoamericano y del caribe. Y en el 2014 el premio honoris causa. Empezaremos con el contexto. Nos indica que este libro es una recopilación de ensayos que nos invita a reflexionar sobre lo que nosotros podemos aportar a mejorar nuestra sociedad. Los autores de este libro presentan un análisis desde la visión histórica basada en los hechos políticos económicos que se han desarrollado en el proceso evolutivo de nuestro país. Iremos desarrollando este contexto en el momento que vamos descifrando los ensayos del libro en qué momento se jodió el Perú. Ideas principales. Una de las ideas principales es que nos expliquen en este libro los hechos del por qué nuestro país llegó al siglo XX con una crisis política sociocultural y económica. Además con una guerra interna con el terrorismo y la corrupción. Como segunda idea principal tenemos que nuestro país en un intento de convertirse en un país de autodesarrollo que tenga beneficios del desarrollo industrial como lo venían realizando los países potenciales se tomó la idea de participar con la tecnología aunque actualmente sólo somos partícipes finales y no creamos nuestra propia tecnología. Argumento. Empezaremos por el ensayo de Luis Guillermo Lumbreras donde nos indica que este libro está basado en puntos de vista del autor y de otros autores donde explícitamente nos indican de cómo es la realidad en nuestro Perú. Desde hace mucho tiempo de cómo el aspecto económico, político, social son los problemas que atraviesa el Perú. En lo económico tenemos los problemas monetarios, la inflación, la corrupción, el desempleo, la deuda externa, el PBI. Y en el aspecto político son las malas decisiones tomadas por los mandatarios y los abusos de poder. También tenemos lo social que son la delincuencia, el terrorismo y los abusos que se cometen con los ciudadanos. Todo esto nos hace ver la realidad de cómo se jodió el Perú, en qué momento y cómo fue. En su ensayo de Washington Delgado nos indica cuándo se jodió el Perú. Una pregunta, ¿en qué momento se echó a perder el Perú? Se puede indicar que nuestro país se echó a perder con la llegada de los españoles o desde que nuestro país formó parte de las colonias dependientes de España. También nos explica sobre los hechos de la crisis económica, política y sobre todo lo social que se vienen dando en estos últimos años. Encontramos dentro de ellos al onceño de Leguía, donde en este periodo se entregan los recursos naturales a las empresas transnacionales. Tenemos también lo que es la guerra con Chile, la república aristocrática, la patria nueva y así podemos realizar un listado acerca de muchos hechos hasta llegar al gobierno aprista y la aparición del terrorismo en nuestro país. Como si fuera poco, también sufrimos con la amnesia colectiva de nuestros ciudadanos, porque a pesar de que los gobernantes hicieron mucho daño a nuestro país, aún nos seguimos eligiendo. También para recalcar, se puede indicar que con todo esto, la economía de nuestro país prefiere pagar una deuda externa antes que implementar los servicios de salud y educación del pueblo peruano. En el ensayo de Manuel Burga, ¿cuándo se jodió el Perú? Iniciamos con la pregunta ¿cuántas veces se jodió el Perú? No sólo fue una, fue varias veces. Y si seguirá este procedimiento de jodimiento y podemos indicar que esta triste historia empezó al momento de la llegada de los españoles a nuestro país. Producto de esto tenemos las numerosas tradiciones, culturas, razas, como ya se sabe, la cultura dominante, la española, la cual logró reducir a la cultura inferior, la de los incas. Como para poner un ejemplo, es que en este caso se enfrentó los hipus contra la escritura. Hubo tres procesos. El aborto, al momento de que los españoles liquidan a la cultura original, la cancelación, cuando el proyecto se cancela de instalar una monarquía constitucional, y la frustración al momento de que no se puede reconstruir el Perú. Luis Felipe Alarco, en su ensayo Tiempo de Descalabro, empezaré definiendo el término jodido o cuáles son sus sinónimos. El sinónimo de destrozar, arruinar, destruir o echar a perder. También tenemos que cuando es una crisis para un lado de la sociedad, más que todo para la clase media o clase baja. Para el otro lado, que es la aristocracia, es un tiempo de gozo. Esto muestra un claro racismo que vive nuestro país en todos sus sentidos, aunque nos declaremos un país regido en derechos humanos. Nos abruma también un espíritu de desaliento, empezando por nosotros los jóvenes, que ya no tenemos afecto por nuestro país. No nos sentimos identificados con este país que nos vio nacer. Como vemos, al país le falta madurar en muchos aspectos. Sobre todo, a nosotros los jóvenes, nos falta tomar conciencia e identificarnos con este país. Denis Zulmón. En su ensayo La esperanza jodida de los pobres, este autor compara al Perú con el sexo de una prostituta, indicando que nuestro país ha sido violado, ultrajado y destrozado. También indica que los jodidos del país son los cholos. En su afán de querer superarse, joden a los grandes empresarios, haciéndoles competencia con sus pequeñas empresas. Él tiene un rechazo a lo andino, poniendo como ejemplo o modelo a seguir al hombre blanco. También indica que los jóvenes que migran del campo a la ciudad, niegan su origen, rechazan su lugar de nacimiento y tampoco quieren aprender acerca de la tecnología. No cuentan con algo tan simple, por ejemplo, como el correo electrónico. También tenemos falsas alternativas, lo neoliberal y la rebeldía. Y lo neoliberal indica que todos los ciudadanos tenemos derecho a ser empresarios, porque el Perú merece ser un país grande. Y en la rebeldía tenemos lo que es el sendero luminoso. Esto implica o se da por las diferencias de clases sociales y que está entre morir o matar no pasa nada. El ensayo de Javier Mariatti en su reflexión preliminar sobre la frustración peruana nos indica que el Perú está jodido no solo por su fracaso político ni militar, sino también por el fracaso diario ocasionado por el mismo pueblo. También en un análisis de los partidos políticos tenemos al partido del APRA. Según este autor, este no existe ni como doctrina, ni organización, mucho menos como partido político, sino llega a la conclusión que más bien es una tendencia confusionista. Si hablamos de un país con identidad nacional, no podemos decir que nuestro país es una nación, sino más bien es un conjunto de naciones. Esto debido a que nosotros no nos identificamos con nuestro país y no buscamos el desarrollo de todos los ciudadanos en general, sino cada uno buscamos el bienestar por nuestra propia cuenta o solamente de manera individualista. En su ensayo, Uriel García Cáceres, ¿Qué día se jodió el Perú? Este autor nos indica que el Perú no se jodió un día, sino más bien esto se inició a partir de la llegada de los españoles. Hasta hoy se sigue jodiendo. Es un proceso que día a día sigue cayendo nuestro país en crisis. Como bien sabemos, Daniel Alcides Carrión no es reconocido como un cholo, sino más bien como un europeizante, es decir, la persona que adopta costumbres y culturas europeas. Y definen a los cholos como una de las tantas castas que malogra al país. Muchos vemos el racismo directamente al momento que hablamos de los cholos, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que cholos somos todos los peruanos. En el ensayo de José Tola Pasquel, su desarrollo y educación. Este autor nos indica que nuestra educación está muy mal establecida y que por culpa de nuestros soberanos, el Perú está y se seguirá jodiendo cada día más. No se trata de realizar una tabla rasa a nuestro sistema educativo, ya que estos intentos han fracasado durante mucho tiempo. Lo que aquí se propone es que aprovechando todo aquello que puede ser bueno y útil, se le enmiende en cuanto sea necesario para subsanar las dificultades que lo adolecen. Y de esta manera demostrar que sí somos capaces de formar a personas y hombres de bien lo que el Perú necesita, con todas las cualidades deseables, de orden moral, laboriosidad, competencia, pragmatismo. Solo de esta manera se logrará desaparecer las causas perjudiciales que deterioran a nuestro país y poder obtener un país desarrollado. Alberto Tauro del Pino, en su ensayo sobre un desarrollo hepático de un personaje novelesco. En este ensayo el autor trata de acoplar a un personaje novelesco del Mario Vargas Llosa, que es un niño inquieto adolescente que se escapa de su hogar por la extrañeza que le provoca su apartamento y los canones familiares. Y dentro de ello, que se pregunta en qué momento se jodió el Perú y que luego piensa si hay solución o no. Esta pregunta induce a buscar el origen de los males nacionales. Es sabido que la conquista española alteró radicalmente la organización y los ideales de la sociedad existente en el territorio del Perú actual. También se inicia la deformación económica, en lo que ataña a las órdenes de la vida. Es posible destacar que algunos intereses de la conquista española fue lo que inició que nuestro país vaya en decadencia. En el ensayo del autor Alberto Luis Eldregue, que nos indica El Perú espera. No es cierto que nuestro país se haya jodido por completo, pese a tantos enemigos, incluido el propio país. El Perú, como el ave fénix, renacerá y este es el fenómeno real de la transformación de las épocas republicanas. Hay que también destacar que el Perú tuvo momentos estelares, por ejemplo, al momento de adoptar una cultura básica de la humanidad en el desarrollo inca y las grandes hazañas que hicieron sus combatientes. No solamente han pasado por hechos que nos hayan cambiado por completo y que solo nos han llevado a crisis, sino también hay que destacar algunos momentos estelares que ha tenido nuestro país. Y aquí, la nueva generación que somos nosotros los jóvenes, tenemos que tener en cuenta que, así sea una acción más pequeña, mientras la hagamos con ética, moral y sobre todo pensando en el bienestar de nuestro país, ayudaremos a cambiar cierta situación. César Levano. En su ensayo nos indica sobre el poder y el joder. Este autor nos indica que el inicio es cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, pero no solo en eso se basa, sino también en la forma en cómo nos convertimos en república. Nos explica que el débil, el fuerte, el poderoso, entre el explotado y el explotador, el mal siempre va a proceder. Y mucho más con la llegada de los españoles, cuando el indio siguió siendo explotado y no solo eso, sino también despreciado. La crueldad que padecían en cuerpo se les impregnó en la tortura del alma. En nuestros días vemos cómo este racismo viene reapareciendo, donde los privilegiados nos siguen manejando. Nos vuelven a enseñar esta cicatriz históica que aún no ha cerrado por completo, y mientras esto no cambie, el Perú seguirá siendo frustrado. Al Perú lo van a salvar la voluntad de los de abajo, pero no haciendo revoluciones, sino teniendo conciencia, madurez y encaminándonos en una buena organización. El autor Javier Pulgal Vidal, el Perú no se jota. Este autor nos indica de cómo la agricultura ayudó a que las personas mejor dotadas practiquen la textilería, la orfería, la cerámica, y con un nivel que llegó no solo a explicar un retrato, sino que en ellos retrataban o reflejaban sus estados de ánimo. También tenemos la medicina, lo que se basó casi en la mayoría de plantas curativas. Pero todo esto fue decayendo al momento que percibimos lo del comercio exterior. Nos hicieron creer que seríamos un país subdesarrollado, sin embargo, al momento de realizarnos los pagos, ellos nos dan un bajo precio por todos nuestros productos, casi siempre lo que es el costo de la producción, y luego nos cobran un costo más alto al momento de que lo vuelven a importar a nuestro país, creando solamente para ellos mayores ganancias. Y pues no somos un país subdesarrollado, somos un país con desarrollo impedido, y lo somos porque estamos desunidos. Como le dicen en el comienzo, hay que reaccionar y empecemos a cambiar todo esto. Es necesario que reaccionemos contra quienes han dicho que no hay una identidad peruana. Miremos con mayor habilidad a otras repúblicas. Hay que optar esas formas de vivir sin divergencias, con una solidaridad constructiva, sin odios, sin tristezas. Nos dice que solos no vamos a poder, no podemos hacer nada, pero si nos unimos seremos grandes, fuertes y con una infinita capacidad para progresar. Apreciación crítica sobre este libro. Principalmente, a mi parecer, este libro es muy interesante, ya que trata de encontrar de que en el hecho de la historia del Perú, dónde fue cuando el país se perdió, del por qué cayó en una crisis política, económica, social, llena de corrupción. Pero también nos indican a nuestro Perú como un país en donde las nuevas generaciones tienen que emigrar a la ciudad para buscar nuevas alternativas de vida. Esto por falta de preocupación de las autoridades de realizar un país con igualdad y en busca del bien común. Pero al final, en los ensayos nos transmiten que debemos seguir creyendo en nuestro país, de identificarnos con él para lograr el cambio. Así, con lo positivo y negativo que ya sabemos de nuestro país, es hacer un tipo mea culpa, porque el cambio no solamente depende de nuestras autoridades, sino también de nosotros como población de cooperar con ellos, sobre todo de la forma en que queremos cómo nos gobiernen. Necesitamos igualdad y sobre todo, no trabajar de manera individualista. Para terminar con el análisis de este libro, quise anotar algunos actos que han venido pasando en la época actual y que dieron reflote nuevamente a la gran pregunta en qué momento se jodió el Perú. Esta frase volvió a renacer o salir a la luz en el momento que PPK renunció al cargo de presidente. Este señor nos prometió combatir la corrupción y terminó siendo consumido por este mismo mal. También tenemos que ningún presidente del Perú se ha salvado de tener juicios legales. La disolución de un congreso, la destitución del presidente Martín Vizcarra, justo en una época de pandemia, una situación muy crucial para toda la población peruana. Y con la época de pandemia, nuestro país volvió a capitalizar su deuda con el exterior por 100 años. Tenemos corrupción estructural, porque no solamente viene de abajo, sino que ya es estructurada la corrupción. Mucho más ahora que la mayoría de gobernantes está pensando en cómo llegar nuevamente al poder en estas nuevas elecciones. Todos los ciudadanos somos individualistas, solamente buscamos el bienestar propio y no el bienestar común. gobernantes con intereses privados peruano. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskeys y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero, aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal, porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si éste fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. ¿Pero de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país. ¿Pero de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración. ¿Pero de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país. Y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos seguiremos preguntándonos en qué momento se jodió el Perú. Conclusiones Para continuar con la conclusión, pues también revisamos o nos ponemos a analizar que las personas cada vez tienen menos esperanzas en nuestro Perú, tanto por el tipo de gobierno y los problemas que enfrentamos día a día en la sociedad. Nuestro país se jodió cuando tú y yo abdicamos y decidimos unirnos a Pepe el Vivo. Es una cultura adoptada actualmente. En lugar de respetar al ciudadano y preocuparnos también de cómo nuestras acciones afectan a los demás, solamente nos centramos en nosotros mismos. Mientras seguimos actuando de esta manera, nuestros modelos de gobierno participativos son simplemente una burla total. Pero también hay que recalcar que todavía existe gente que crea en el Perú y que piensan que habrá un futuro mejor. Y para hacer un tipo de recomendación, nos haremos la pregunta qué se puede hacer para enmendar esta situación. Si queremos cambiar realmente al Perú, empecemos primero por nosotros mismos. Predicar y actuar con el ejemplo, aunque seamos los únicos raros en la calle, es la única forma para poder cambiar. Siempre existen los vivos y poco a poco tendremos que irlos desenmascarando y poniéndolos en evidencia y que nuestras autoridades trabajen para buscar el bienestar común. Si no somos capaces de hacerlo, continuaremos jodidos por siempre.